Quisiste ser libre Y todo salió mal Te perdiste y te hundiste En lo más profundo del mar Cuántas veces dijiste no salgo y saliste Chocaste y chocaste y mierda te hiciste Buscaste salida en amores y fracasaste como lo supusiste Viste mentira en los ojos ajenos Te duelen las piernas tanto enforzarte Te punza la pena de la espera Esa espera que espera la esperanza de un triste final Al, al Luchando con las voces Que van contra mí Sentimientos reprimidos Hoy quieren salir Deja de esperar Cosas que no van a pasar La desilusión es consecuencia De nuestra propia ilusión Pechando al viento voy sin miedo Decir un te amo duele Pero bueno, no quiero volver a hacerme daño Tirando problemas a un costado Buscando mi sueño por algún lado Caminar solo no es tan malo La lucho, me escucho, respiro Me prendo un pucho Levanto cabeza y vuelvo a salir Luchando con las voces Que van contra mí Sentimientos reprimidos Hoy quieren salir